Esto es un party por debajo del agua Mami no te quedes parada Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Por siempre que pasa mi guiña La niña me tiene diario con mi dobiña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua En el peloteo hicimos contacto La llevé pa' mi casa de piña pa' hacer el pacto Si me dice que no, no me rindo como Plankton Deja al novio tuyo al que le dicen que es la mardo Escápate conmigo y tengamos un Gary Estoy listo para lo que quieras, mami Vámonos pa' Clostacea, una cena romántica Y una canela burger pa' que te enamores, darling Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato a ti me quiero acercar Bailando este tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Que me diga dónde está Gary Que se perdió del party Patricio dice que lo vio, que del agua se salió Y que un humano se lo robó Ay, no Encontrar no me burge Pero primero voy por una cangreburger Yeah Que lo bajo retumbe Soy una esponja La esponja no se hunde Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Que me reconoció Mmm, no fue un error Yeah Y te conozco calamardo Oh, yeah Dale sonríe que bien la estamos pasando Y estamos al Gary Montamos el party Party, party Estamos en bikini Con todas las mami Con todas las mami Under the sea Spon, 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 square, plus You know what I mean Who lives in a pineapple Under the sea Bob Esponja You know what I mean Party, party Esto va a party Baby, buscando un paraguas Pueblo, publo Como si fuera agua Ay, como si fuera agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Ay, dulce como piña Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato a ti Me quiero acercar Bailando este tema Yeah Chippa de Mel Luis Arraguin Neon Sixteen Tiny Nota inmortal Mosty ma